Gomita provoca que patrocinador deje la casa de los famosos por hablar mal de ellos. La polémica comenzó cuando Gomita, conocida por no tener claro su lugar en el reality show, criticó sin filtros los sartenes que estaban usando en la casa, asegurando que todo se les pegaba y que los mangos se calentaban demasiado. Estas palabras no cayeron nada bien en la marca Hadecu que no tardó en reaccionar y retiró su patrocinio del programa. La actitud de Gomita ha dejado mucho que desear, pero esta vez fue demasiado lejos, porque los patrocinadores son una parte fundamental del programa, y su decisión de quejarse públicamente de un producto patrocinado fue como lanzar una bomba en medio del set, así que la marca de sartenes no solo se sintió ofendida, sino que decidió tomar cartas en el asunto y cortar su relación con el show. No es la primera vez que la casa de los famosos se enfrenta problemas con sus patrocinadores. Agustín Fernández, otro participante, también se ganó el desprecio de una popular marca de zapatos, cuando decidió regalar unos tenis que le habían enviado porque no le gustaron, por lo que la empresa no lo tomó a la ligera y también se retiró, dejando un hueco en el programa. La productora Rosa María Noguerón ya está sintiendo la presión de los patrocinadores, quienes no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras los participantes arruinan su imagen. Según informes, ya han habido varios regaños y llamadas de atención, pues la pérdida de patrocinadores está afectando seriamente el éxito y la continuidad del programa. Pero la actitud de los participantes, especialmente la de gomita, ha dejado claro que no comprenden la importancia de los patrocinadores, pues en lugar de ser agradecidos optan por quejarse y desprestigiar los productos que reciben. Esta falta de consideración ha llevado a que grandes marcas de botanas y desodorantes también reconsideren su apoyo al programa. Mientras tanto, los habitantes de la casa parecen no darse cuenta de la gravedad de la situación, y algunos incluso han bromeado sobre la desaparición de ciertos productos, sin comprender que cada patrocinador que se va es un golpe más para la producción, pues la situación ha llegado a tal punto que marcas refresqueras le han pedido a la producción que moderen el contenido para evitar más pérdidas. En días recientes se ha dado a conocer que a pesar del éxito inicial de la nueva temporada de la casa de los famosos, las decisiones de casting han sido cuestionadas, pues la presencia de personajes como gomita que no tienen reparos en hablar mal de los patrocinadores están causando estragos, y si esto sigue así, el programa podría enfrentarse a una crisis que ni todo el drama interno podrá solucionar. Es evidente que la productora deberá reconsiderar los métodos para elegir a los próximos habitantes del reality, pues a varias semanas de su estreno el show va en picada y la fuga de patrocinadores es solo una muestra de que algo no está funcionando. Si la tendencia continúa, la casa de los famosos podría terminar antes de tiempo, y no por falta de audiencia, sino por falta de financiamiento. La participación de gomita en la casa de los famosos ha sido más un problema que una solución, pues su comportamiento impulsivo y poco profesional ha provocado la salida de patrocinadores clave, poniendo en riesgo el futuro del programa. Así que tal vez sea momento de que la payasita y compañía entiendan que no están en una simple convivencia, sino en un show que depende de los patrocinadores para poder sobrevivir. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.